Pero lo tenemos en línea al Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, que tiene la gentileza de hacer un alto en el camino de su trabajo y conversar con nosotros. Nicolás, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás Daniel? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por atendernos, como siempre. Bueno, a ver, varias cuestiones. Desde hace varias semanas venimos alertados, los argentinos, los que leemos los medios de comunicación, los que escuchamos a los referentes sanitarios a nivel nacional y los diferentes estados, sobre la llegada de la famosa tercera ola de la variante Delta, la variante que estaba originada como la variante de la India. Y los números de la pandemia actuales, ahí me gustaría conocer el análisis tuyo más profundo, pero pareciera ser que estamos ante una baja pronunciada en cantidad de casos, cantidad de internados, cantidad de camas ocupadas en terapia intensiva. Y la pregunta es, ¿se está demorando la tercera ola? ¿No va a llegar la tercera ola? ¿Qué es lo que está pasando como noticia positiva? Bueno, nosotros hicimos una estrategia muy agarrida en los meses, sobre todo se recrudeció en los meses de julio y agosto, ¿no? Luchamos contra la llegada de la variante Delta desde julio. Cualquiera que entra a la provincia de Buenos Aires tiene que arriesgarse a un hotel. Y eso nos permitió ganar tiempo. El primer caso registrado de Delta en el país fue el 4 de junio. Y hoy, tres meses después, tenemos en la provincia de Buenos Aires menos de 0,1% de los casos corresponden a Delta. Casi no se encuentran casos en la comunidad. Son todos solucionados a viajeros, excepto dos casos más, hasta el momento. Y esto lo vamos a retrasar. Y en este periodo, en la provincia por lo menos, vacunamos. En julio, tres millones y medio de personas con primera dosis, y un millón y medio con segunda, y en agosto al revés. Tres millones con segunda, un millón y doscientos mil con primera dosis. Tenemos once millones sobre doce millones de personas que viven en la provincia mayores de dieciocho años, que ya tienen el esquema de vacunación comenzado, y seis millones y medio que ya lo tienen terminado. Ese trabajo, ese esfuerzo para tratar de evitar la diseminación y vacunar muchísimo, a toda la población, más allá de las mentiras y las otras que tienen un medio de comunicación, es lo que nosotros entendemos que está permitiéndonos demorar una hora producida por la venta, por las barreras de cuidado, y con mucha vacunación, reducir la circulación de la enfermedad. En la perspectiva futuro, no sabemos cuál es, porque vemos que en Brasil, lo que nos dice en la región, la delta empieza a diseminarse dentro del territorio, y pasa a ser la venta predominante, pero aún no produce un rebrote, como produjo el Ministerio del Norte muy rápidamente, acá todavía no está haciendo, lo podría hacer, pero estamos luchando todo lo posible para que si llegara a suceder en Argentina, nos agarre en condiciones de vacunación, como se vio en algunos países de Europa, en los mejores países de Europa respecto a la campaña, que cuando produjo casos, esos casos no tuvieron. El país referencia, nosotros la verdad que hicimos muchas notas en el hemisferio norte con respecto a la variante delta y cuáles fueron las políticas públicas, hablamos de España, Reino Unido, bueno, Israel y demás, el país referencia de lo que puede llegar a pasar cuando llegue la delta, y si tenés un porcentaje alto de tu población vacunada con dos dosis, ¿cuál sería, digamos? Nosotros seguimos bastante, en muchos países han hecho trabajo muy serio, ha sucedido en casi todos los países, en Francia, en España, España tiene muy buena vacunación también, pero quizás Inglaterra, porque también tuve más estrategia que nosotros de vacunar masivamente con la primera dosis, y después con la segunda dosis, que además hemos compartido vacunas porque hemos utilizado también la de AstraZeneca, y la de Sputnik tiene un esquema de funcionamiento similar, quizás puede uno comprarse ahí, pero la verdad es que es distinto, porque allá había variantes británicas y casi no había variantes manados, y nosotros acá tenemos el 80%, o sea, no hay 60% manados, 20% andinos en la provincia, así que son variantes que allá no están de virus, y quizás eso también afecta un poco la dinámica. Pero uno vio que, a diferencia de Estados Unidos, o otros países de Asia, con bajo nivel de vacunación, o Rusia incluso, con bajo nivel de vacunación, la variante delta cuando entra produce muchísima mortalidad. En los países nuevos nuevos, como uno puede haber visto en España, o en Inglaterra, por ejemplo, produjeron muchos casos, pero con poca letalidad. Nuestro trabajo es intentar tener menos casos, y si los tenemos, también con poca letalidad. A ver, hay dos cuestiones que el otro día me contaban, y quiero confirmarlo con vos, estamos hablando con Nicolás Kreplach, de ciertas anomalías argentinas positivas. Una es que el movimiento antivacuna de la Argentina es minoritario, digamos, que la voluntad y la vocación de la sociedad por parte de la sociedad para vacunarse es alta. Y el segundo, me decían, y quiero saber si eso lo tenés verificado también, es que en la Argentina, además, se celebra la vacunación. Entre comillas, se festeja como un gol la vacunación, cosa que no sucede en otros lugares del mundo, que está un poco, bueno. A, que hay mucho movimiento antivacuna, y B, que la sociedad lo toma como un trámite más. ¿Detectaste estas dos cosas, Nicolás? Sí, yo lo vi absolutamente. Nosotros tenemos como antivacunas, realmente es marginal, yo no he encontrado prácticamente casos. Sí hay, el mes de agosto nosotros vacunamos un millón, cien mil personas en la provincia, y todos ellos fueron con, ya teníamos vacunas libres hace casi dos meses. Fue con un trabajo de ir casa a casa, de buscarlos en el tren, de buscarlos en su domicilio. Hay mucha gente que no se vacuna, no porque estén antivacunas, sino porque la vida es muy complicada, porque no puede faltar el alguno para ir a vacunarse, porque no se puede sentir mal si se vacuna. Entonces, si llegamos a la casa, quizás en un sábado, ahí sí se pueden vacunar. Y eso logramos hacer un millón de personas en el mes de agosto. Así que yo ahí le agrego una variable más, que además Argentina tiene una gran territorialidad en sus políticas públicas que le permiten poder abordar, al menos en la provincia de Buenos Aires, con el desarrollo de la provincia de Buenos Aires, a los barrios más alejados, más difíciles, incluso social y económicamente, para poder golpear la puerta y vacunar a esas familias. Es cierto que no hay casi antivacunas, hay algunos que han tenido, es cierto que me he pasado a mí, pero cuando pregunto, que me dicen, ¿por qué no te vacunas que antes? Y me dicen, porque yo dudé, escuché que eran peligrosas, no estaba seguro. Eso pasó también, pero creo que con el pasar de las semanas y eso cayó en una minoridad absoluta y la mayoría de la gente acompaña a la vacunación. Bien. Nicolás, ¿estamos ante el principio del fin de la pandemia o ante el principio del control de la pandemia? Bueno, no lo sabemos, ¿no? Pareciera ser que el fin no va a ser de un día para el otro, no va a tener un momento en el cual se cabe, o que podamos identificarlo tan fácilmente, pero pareciera empezar un pedido de control, esperemos que así sea, y que nos lleve lentamente a la vida de la pandemia, que puede ser de la pandemia, quizás sea un virus que esté circulando, que ustedes no se sabe, o quizás con el pasado de los meses adversarios deje de tener importancia. Lo que sí nos parece a todos es que, dada la eficacia de la vacunación, dada el código que hemos aprendido, este tiempo ya no vamos a volver a las situaciones clínicas que por suerte hemos superado, y que debemos decir que Argentina y la provincia de Buenos Aires produjo una situación épica de que nunca nos falta atención. Esto, no hay ningún país del mundo que haya tenido la epidemia de las características de toda Argentina y que no le haya faltado en algún momento la capacidad de entender, y a nosotros, por suerte, lo logramos con el esfuerzo, la cosa que se hizo. Así que yo creo que... Cuando repasás, cuando repasás la película de la pandemia, ¿no?, que todavía se está rodando, claramente, o la serie de la pandemia, no sé si me vas a querer responder esta pregunta, Nicolás, pero ¿cuál fue el peor momento? ¿El momento donde no dormías? ¿Cuál fue el momento más crítico? ¿Fue la primera ola? ¿Fue la segunda ola? ¿Cuál? Podría haber sido una serie y tiene varias temporadas, ¿no? Y en cada temporada tuvimos episodios de ese nivel de tensión, porque cuando empezó el rote en la Villa 31, en la Ciudad de Buenos Aires, y veíamos el tipo de respuesta, la verdad que ahí fue uno de los momentos donde nos dimos cuenta que la pandemia nos hacía quedar muy fuerte en el congelado, veníamos muy poquito en ese momento, muy controlada, y ahí se produjo un descontrol absoluto, y ahí vimos que empezaba la situación, de hecho, había empezado la primera ola, que fue durísima, y fue muy duro ver a los compañeros, a los colegas de los equipos de salud enfermarse, muchos morir, en ese momento muy crítico. Con la segunda ola, como ya encima llegaba uno del equipo de salud, así que fue distinto, a pesar de que nos pasó, tuvimos tres semanas donde el trabajo para evitar que el sistema de salud desborde, y que no proponga la atención a alguna persona, fue un trabajo ya de microgestión, de incansable esfuerzo de miles y miles de trabajadores que, por supuesto, no hicieron las cestas, y vieron trabajando en el sistema de salud y lograron que un compromiso que vamos a estar agradecidos eternamente, no fueron jornadas laborales, fue una responsabilidad que todos sintieron que tenían que hacerlo, ese fue un momento de muchísima criticidad, yo creo que esas fueron las situaciones, los dos momentos más duros, más difíciles, cuando empezó el virus, vimos lo que venía por delante cuando se llegó el 61, y cuando la segunda ola tuvimos en el pico que realmente, bueno, hasta que conseguimos esos nueve días de cierre que empezó a caer esa segunda bola y de ahí en adelante no dejamos de bajar, pero hasta llegar a ese momento, incluso con las discusiones políticas, de un negacionismo de la situación por parte de muchas autoridades políticas, de la oposición y en medio de comunicación, fue realmente muy difícil y nos encontramos a veces como en soledad, ¿no? Y eso fue, eso era lo desesperante, cuando conseguimos que todo el mundo se ponga a trabajar y se cumpliera ese elemento de nueve días, la situación cambió y estamos ahora pudiendo contar esto sin haberse dado en ningún momento sin problemas de salud. Bien, Nicolás, la última pregunta, ¿la vacuna contra el COVID va a ser una vacuna que nos vamos a tener que aplicar todos los ciudadanos anualmente, ¿va a ser incorporada al régimen de vacunación obligatorio? Todavía no se sabe, yo la verdad que no lo sé, habría que ver qué pasa con el pasar del tiempo, qué pasa el año próximo, la verdad que las vacunas han funcionado muy bien, pero no podemos saber si el virus mutará, si la persistencia de las defensas en el cuerpo al pasar de un año o de dos años se reducirá por el mundo, vemos nosotros el estudio que tenemos hecho a seis meses de seguimiento muestra inmunidad igual que en el pico de los 40 días, así que hay que seguir estudiando, analizándolo, es posible, es factible ahora las vacunas que hay, pueden ser vacunas polivalentes, incluso podría agregarse a otras vacunas, podría darse con la misma inyección que se gana de la Eripe, habría que elegir a qué población se le va a dar porque seguramente si no tenga, no sea para toda la población, puede ser solo que yo tengo más riesgo, pero todo eso habrá que estudiarlo con mucho más tiempo, hoy hay que bajar la circulación de la enfermedad y eso todavía necesitamos, la campaña de vacunación nos falta un paso grande que vendrá seguramente a partir de octubre que son los menores de 18 años y creo que ahí terminaremos de reducir la susceptibilidad de la sociedad a la enfermedad, de la circulación del virus en la enfermedad, creo que va a terminar de bajar fuertemente cuando estamos vacunando a los menores. Gracias Nicolás, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo a vos. Hasta luego. Nicolás Kreplak, Ministro de Salud conversando con nosotros. Gracias.